¿Qué nervios, emoción, alegría? Ese es el sentimiento que nos embarga a los dos. Yo creo que dos hijos es como lo más responsable también ya ahora, ¿no? Los dos hemos estado ahí viendo todo, la verdad, pero bueno, pues este, con toda la alegría. A finales del año pasado, por todas partes empezó a circular que Maite Perroni estaba esperando a su primer hijo. Obviamente este rumor se originó poco después de que la famosa cantante y actriz confirmara su relación amorosa con el productor Andrés Tobar. Y es que poco a poco los fanáticos de Maite empezaron a notar que ella a toda costa evitaba tomarse fotos donde se mostrara su pancita, por lo que hicieron este rumor bastante popular en Twitter e Instagram en julio de este año. La prensa también publicó este chisme por todas partes, después de que se publicaran unas fotografías de la ex-RBD con una notable y sospechosa pancita. Estas imágenes fueron publicadas por el reportero Arturo Gallegos, donde se mostraba a una Maite Perroni saliendo de un restaurante en compañía de su madre, con esa notable pancita. En esa ocasión la actriz lucía un vestido ceñido color negro, donde su vientre, por supuesto, aumentó los rumores de un posible embarazo. Muchísimas personas incluso empezaron a felicitar a Maite por el embarazo, pero la cantante quiso aclarar el rumor en redes sociales, asegurando que nada de eso era cierto, que simplemente las fotos fueron tomadas desde un muy mal ángulo. Ella también se rió del asunto asegurando que sí había subido un poco de peso por estar comiendo tanto pan dulce, sin embargo su negación no logró convencer a nadie. La famosa actriz también evitaba a toda costa aparecer en eventos públicos, algo que no es muy característico al Maite Perroni. Por su parte, la representante del artista, Carolina Palomo, declaró a la revista People en Español que todo se trataba de un simple rumor y que Maite no estaba embarazada. Además dijo que ella no podía estarlo, pues estaba trabajando en la filmación de una serie para Netflix. Después de haberse comprometido en dos ocasiones anteriores, Maite Perroni, después de haber confirmado el romance con el ex de Claudia Martin, la gran actriz comentó que ella ahora sí deseaba contraer nupcias y quería ser mamá. Estas declaraciones repentinas y su subida de peso hicieron que todo el mundo comenzara a pensar que el bebé ya estaba en camino y que justo por eso Maite y Andrés se habían comprometido. A pesar de todo, las cosas se complicaron cuando el pasado 25 de agosto, Maite apareció en un evento organizado por la compañía Samson. Aunque habían pasado tan solo 35 días desde la publicación de esas imágenes donde Maite sí se veía embarazada, en ese evento lucía más delgada que nunca. Como era de esperarse, las especulaciones no tardaron y muchos empezaron a decir que Maite había tenido un parto prematuro y que el bebé había nacido en la semana 31. Al parecer el bebé está en perfecto estado de salud, pero aún permanece en la incubadora, ya que dicen que él solo nació pesando un kilo y medio. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.